Si están considerando comprar unos retrovisores como estos o les interesa saber cuál ha sido mi experiencia con ellos les traigo este vídeo súper importante en el cual les voy a hablar acerca de las cosas positivas, las cosas negativas y al final del vídeo les voy a dar una recomendación indispensable para poder sacarle el máximo provecho a estos retrovisores Así que nada, espero que disfruten el vídeo, que les sirva mucho y entra intro Bueno gente, ya que andamos por aquí, vamos a comenzar con la cosa positiva número 1 El tamaño de los retrovisores Mae, se reduce considerablemente el tamaño al punto en que yo puedo pasar prácticamente por cualquier lugar sin problema Para mí este es uno de los beneficios más importantes porque al menos a mí no me gusta estar detrás de carros Entonces, vean que increíble el beneficio de estos retrovisores Puedo pasar por el lugar más estrecho sin ningún tipo de problema Además de que nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo en presas Ya no tenemos que andar ni esperando a que los carros se muevan Ni tener que estar retrayendo los retrovisores grandísimos que la moto trae, ¿verdad? Cosa positiva número 2 Mejora la estética de la moto Bueno, yo creo que para gustos colores Sin embargo, la mayoría de las personas coinciden en que estos retrovisores son muy bonitos Y le dan una estética pero demasiado increíble a la moto Yo personalmente siento que le da un toque más agresivo, más deportivo, mucho más estético que antes Y en lo personal, me siento mucho más feliz cuando le voy a tomar una foto a la moto Y se ve así Beneficio número 3 La calidad La verdad, considero que por todo este tiempo han resultado ser unos retrovisores de excelente calidad Cuando voy a altas velocidades, no vibran No se quiebran No se desacomodan fácilmente Y simplemente considero que el material de construcción es bastante bueno Beneficio número 4 Al menos en mi moto La facilidad de la instalación La verdad, no duré absolutamente nada poniéndolos Es súper fácil Y no requiere mucha técnica ni herramientas para llevarlo a cabo Beneficio número 5 No es algo que yo utilice Pero si usted no quiere utilizarlos como retrovisores Existe la posibilidad de simplemente contraerlos Y que queden como un alerón que se ve mamalón Pero así, precioso Entonces, es un beneficio que al menos yo no utilizo Pero que si alguna otra persona lo quiere hacer Pues ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de las cosas negativas La primera cosa negativa Es que no se ve ni... No, no, es broma Córtale, córtale Gente, la desventaja de estos retrovisores Es que se reduce considerablemente el tamaño del espejo Del retrovisor en sí Y esto puede afectar la visibilidad Pero, quédense hasta el final del video Que les voy a decir Cómo eliminar O cómo reducir esta desventaja En prácticamente su totalidad Bueno, creo que no hace falta mencionar Que son bastante pequeños En comparación a los retrovisores Retrovisores que ya vienen con cada moto Y sí va a ser un reto al comienzo Adaptarse a la poca visibilidad Que estos retrovisores nos brindan Estamos hablando de que al menos a mí En lo personal Me tomó aproximadamente una semana En acostumbrarme Y dominar por completo La visibilidad que tengo con los retrovisores Sin embargo, podría ser diferente para cada persona Entonces, entre las cosas negativas Solo tengo una Y es que el espejo es más pequeño Y en comparación a los originales Que están más salidos Estos están más adentro de la moto Por lo cual Un 70% de la visibilidad Del retrovisor Está en mi puño Entonces Les voy a dar Uno o dos consejos Que les va a ayudar De manera esencial Para poder sacarle El máximo provecho A los retrovisores Y que nunca les afecte El pequeño tamaño Que tienen Sin tomar en cuenta Que de hecho Estos creo que son los más pequeños Pero en el mercado Existen otros Que son un poco más grandes Lo que pasa Es que estos retrovisores Al estar tan metidos El 70% De su visibilidad Está enfocada En el puño Y el otro 30% Es la esquinita Que si permite ver hacia atrás Esa esquinita Es suficiente Para ver lo necesario Y poder hacer Las maniobras necesarias Ya sea Cambiarse de carril O ver si viene una moto O un carro Pero en otras ocasiones Puede que Lo que usted necesite ver Está detrás de su puño Y como son tan pequeños No se puede ver Entonces ¿Qué es lo que uno hace? Lo único que tiene que hacer Es levantar el puño Con el simple hecho De que ustedes quiten la mano Por un momento La visibilidad La visibilidad pasa De un 30% A un 80% A un 90% Entonces Con el simple hecho De hacer esto Que no afecta En realidad Su conducción Siempre y cuando usted Lo haga con cuidado Ya usted va a tener La posibilidad De tener la La visión completa Y ya puede contrarrestar El hecho de que Sean tan pequeños Y que sean tan compactos Para concluir Con el video Puedo decir Que no me arrepiento De haberlos comprado Aunque al principio Fue bastante duro El proceso De adaptación Una vez Los dominé Puedo decir Que me encantan Se ve perfectamente Los volvería a comprar Y los volvería a usar Si tuviera la oportunidad Así que No me arrepiento De usarlos No me afectan En lo absoluto Y los recomiendo Al 100% Así que Si tienen la oportunidad De comprarlos Ya sean estos O la versión Un poco más grande Háganlo No se van a arrepentir Y si tienen comentarios Al respecto Si están de acuerdo Con Con estos comentarios O si no Lo están del todo Si piensan Que no se ve nada Que no sirven Para un carajo Pues Déjenlo en los comentarios Yo estoy más que Dispuesto a recibir Cualquier tipo de comentario Les agradezco Por su tiempo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!